40 segundos de trabajo, 15 descanso, pero 4 vueltas, el primero mira, vas a hacer rodillas arriba con un pequeño saltito y los codos hacia abajo, quedando la rodilla por medio de tus brazos, vale, empiezas con los codos arriba y cuando subes rodilla como si fueras a golpear la rodilla, ahí, empiezas si quieres sin salto cuando tengas la coordinación, le pones el saltito, empiezas codos arriba y bajas brazos, sube rodilla, como si quisieras golpear la rodilla, de arriba abajo, y de abajo arriba la rodilla, de arriba abajo los brazos, de abajo arriba la rodilla, para activar el abdomen ahí, eso es, vale, perfecto, fenómeno, tenemos el primero, el segundo es sentadilla, pero también con un componente aeróbico, abro, sentadilla, cierro, abro, sentadilla, cierro, abro, sentadilla, vale, ahí, y lo mismo, cada uno le va a meter el ritmo que pueda, cierro, abro y sentadilla, vale, bien, ¿lo tenemos? Sí, después nos vamos al suelo, vamos a hacer plancha con el mismo movimiento de piernas, de aquí, simplemente abrir y cerrar todo el tiempo, si necesitamos descanso, si descansamos mucho, haces uno de abrir rodillas hacia el codo, y vuelves, ¿vale? Abro rodillas hacia el codo, y vuelvo, después de este tenemos fondos, fondos normales y corrientes de toda la vida, podemos hacer los conos sin rodillas, hay que aguantar 40 segunditos, si los hacemos con rodillas, no quiero esto, ¿vale? Esto prácticamente no sirve para nada, necesitamos estirar la cadera, apoyo rodillas, pero mi cadera está estirada, y ahí sí, ahí sí que estamos trabajando, quien pueda un poquito más, quien quiera retarse, arriba rodillas, o este que digo siempre, como progresión, puedo apoyar una rodilla, apoyas la otra, y luego si podemos, lo hacemos sin rodillas, ya si hacemos una progresión no tenemos tanta carga, ¿vale? Si no podemos, todo el rato con rodillas apoyadas, y quien se sienta fuerte, todo el rato con rodillas arriba, ¿vale? Ese sería el cuarto, en el quinto me levanto y tengo lance, vamos a hacer tres pasitos de lance, uno, dos, tres, y en el tercero bajo, uno, dos, tres, y en el tercero bajo, un, dos, tres, y abajo, dos, tres, y abajo, ¿vale? Lo mismo, cada una a su ritmo, buena técnica, no quiero esto, cuidado ahí, la rodilla baja perpendicular, y la de adelante se queda encima del tobillo, no se queda encima de la punta de los pies, esta no se queda estirada, esta es la que flexiona, la de atrás, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, después de ese, nos vamos otra vez a plancha, y esta vez vamos a remar, no tenemos peso, porque nos imaginamos que lo tenemos hoy, levantas una mano como si fueras a remar, con el peso, ahí, lo mismo, quien necesite rodillas apoyadas, estira la cadera, y rema lo mismo, ahí, ¿vale? ¿Sí? Ese es el número seis, vale, número siete, vamos a hacer patadas, este ejercicio igual, técnica, hay que vigilar la técnica, no nos aceleramos, flexión de tobillo todo el tiempo, y hacemos, una patada adelante, cambio de pierna, una patada atrás, cambio de pierna, una patada lateral, abriendo cadera, cambias de pierna, patada adelante, cambias de pierna, patada atrás, cambias de pierna, patada lateral, adelante, atrás, lateral, adelante, atrás, lateral, cuando haces lateral, giras un poquito tu cadera, ¿vale? Flexiona el tobillo todo el tiempo, no dejamos la rodilla suelta ahí a la mano de Dios, la controlamos con una flexión de tobillo, si relajo el tobillo, se relaja los músculos que nos sujetan la rodilla también, ¿vale? Así es que flexiona el tobillo todo el tiempo, vale, los saltos tenemos, el de las sentadillas, en vez de abrir y cerrar con salto, abres, cierras y abres, si nos molesta saltando, lo hacemos sin saltar, ¿vale? Vale, y nos queda uno, nos vamos a sentar, y hacemos también mezcla de dos, ponemos las manos atrás, hacemos trices, subimos cadera, nos tumbamos y hacemos un puente de hombros, y de nuevo, nos levantamos, subimos cadera, nos tumbamos, puente de hombros, nos levantamos con fuerza de brazos, ¿vale? Quiero que sean los brazos los que tienen ahí, elevo, me vuelvo al suelo, puente de hombros, arriba, cadera, abajo, puente de hombros, ¿vale? Cuidado con tirar de cuello, quiero que trabajen los brazos y quiero que trabajen la zona media del cuerpo, el cuello en ningún momento está trabajando. Cuatro ejercicios, cuatro vueltecitas, yo ya estoy sudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!